Muy buen día a todos. Iniciamos con la práctica de la lección 168. Tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a él? Dios no es algo distante. No trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de él y somos víctimas del engaño. Él siempre está enteramente accesible. Ama a su hijo. De nada se puede estar seguro excepto de esto, pero esto es suficiente. Él amará a su hijo eternamente. Aún cuando su mente duerme, él lo ama. Y cuando su mente despierte, lo seguirá amando con un amor que nunca ha de cambiar. Si supieras el significado de su amor, tanto la esperanza como la desesperación serían imposibles, pues toda esperanza quedaría colmada para siempre y cualquier clase de desesperación sería inconcebible. Su gracia es la respuesta para toda desesperación, pues en ella radica el recuerdo de su amor. ¿Cómo no iba él a proporcionar gustosamente los medios por los cuales puede reconocerse su voluntad? Su gracia es tuya solo con que la reconozcas, y su recuerdo aflorará en la mente que le pida los medios por los cuales su sueño termina. Hoy le pedimos a Dios el don que con más celo ha conservado dentro de nuestros corazones, esperando ser reconocido. Se trata del don mediante el cual Dios se inclina hasta nosotros y nos eleva, dando así él mismo el último paso de la salvación. Todos los pasos excepto este los aprendemos siguiendo las instrucciones de su voz. Pero al final es él quien viene y tomándonos en sus brazos desvanece todas las telarañas de nuestro sueño. Su don de gracia es algo más, es algo más que una simple respuesta, pues restaura todas las memorias que la mente que duerme había olvidado y toda la certeza acerca del significado del amor. Dios ama a su hijo. Pídele ahora que te proporcione los medios por los cuales este mundo desaparece y primero vendrá la visión y un instante más tarde el conocimiento. Pues en el estado de gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. ¿Qué queda ahora que pueda demorar al cielo un solo instante más? ¿Qué queda aún por hacer cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas? Hoy es un día nuevo y santo, pues recibimos lo que se nos ha dado. Nuestra fe radica en el dador, no en nuestra aceptación. Reconocemos nuestros errores, pero aquel que no sabe de errores, es quien ha de responder a ellos, proporcionándonos los medios por los que podemos dejarlos atrás y elevarnos hasta él con gratitud y amor. Y él desciende para recibirnos, según nosotros nos acercamos a él, pues lo que nos ha preparado, él lo da y nosotros lo recibimos. Tal es su voluntad, pues ama a su hijo. A él elevamos nuestras plegarias hoy, devolviéndole tan solo la palabra que nos dio por medio de su propia voz, su palabra, su amor. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Padre, vengo a ti, y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Fin de la lección 168. Tu gracia me es dada, la reclamo ahora. Y en esta lección, pues nos está diciendo que esta gracia que Dios nos dio, es un regalo que ya está en nuestro corazón y que solamente cuando Dios da este último paso, es que ya es revelado. Y repite dos veces es que repite que Dios ama a su hijo. En el primer párrafo y en el párrafo 4 dice, en el párrafo 1 dice, ama a su hijo. Y en el párrafo 4, Dios ama a su hijo. Entonces, esta gracia implica que tú reconozcas este amor que Dios siente hacia ti. Soy amado por Dios. Este es el estado de gracia. Y digamos que define el estado de gracia como la visión de Cristo. Este estado en el que el mundo es bendecido con esta luz del perdón. Déjenme ver. Ah, dice. Este define el estado de gracia en el párrafo 4. En la línea 3 dice, pues en el estado de gracia ves una luz envolver al mundo con amor y al miedo borrarse de todos los semblantes conforme los corazones se alzan y reclaman la luz como suya. Entonces, el estado de gracia lo equipara a la visión de Cristo. Cuando tu perdón descansa sobre todas las cosas. ¿Y cómo es que llega a esto? Cuando tú reconoces que eres hijo de Dios y eres amado. Entonces, vamos a practicar con este amor. Así como inicia la lección diciendo, Dios te habla. Dios nos habla. ¿No deberíamos nosotros acaso hablarle a él? No es algo distante. No trata de ocultarse de nosotros. Somos nosotros los que tratamos de ocultarnos de él. Entonces, esto vamos a hacer un canto de gratitud al padre que nos ama eternamente. Dice, él amará a su hijo eternamente, aun cuando su mente duerme. Él lo ama y cuando su mente despierte, lo seguirá amando con un amor que nunca ha de cambiar. Entonces, vamos a recordar este estado de gracia que es nuestro estado natural. Vamos a practicar con esta idea. Iniciando con la última frase que viene. Es como iniciamos nuestro periodo de práctica. Vamos a dedicar 15 minutos a nuestra práctica. Iniciamos. Tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Gracias, Espíritu Santo, te dedico este tiempo. Tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Gracias. 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 Tu gracia me es dada. La reclamo ahora. Padre, vengo a ti y tú vendrás a mí que te lo pido, pues soy el hijo que tú amas. Gracias. 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 Y concluimos esta práctica de la lección del día de hoy que pues a mí me pareció una práctica muy hermosa porque aquí nos está reconfortando Dios a través del Espíritu Santo diciéndonos que lo único que es verdad es su amor hacia nosotros y que el sueño de culpabilidad pues no existe. Entonces dejamos que el perdón descanse es sobre todas las cosas que la luz ilumine todo el mundo que percibimos y es un mensaje que podemos extender que nuestro padre nos ama. Entonces este es el estado de gracia en el que podemos estar siempre. Es nuestro estado natural. Saber que eres amada, amado por Dios y extender ese amor a los demás. No tengo nada que perdonar. El sueño de miedo es irreal. Entonces pues con eso concluimos el día de hoy. Muchísimas gracias por unirte a la práctica y que sigas en este estado de gracia siempre. Entonces que reclames esa gracia para ti y que estés en este estado siempre. Muchas gracias por unirte. Nos vemos pronto. Gracias.